Estamos en Medellín, 7 de noviembre del 2019. ¿Nombre de tu papá? No, nunca. No tuve papá, pero me pasó algo muy extraño. Por intermedio de mi hija, la menor, ella se hizo el ADN y contactó con una muchacha y lo encontré sin estarlo buscando. Bueno, ya está muerto, pero encontré una hermana y eso para mí fue algo muy raro, muy extraño. Porque mi mamá siempre me dio el nombre, me decía que él se llamaba Luis Jaime Barrera. Ah, pues no fue tu papá, ese fue el donante. Exacto. Pero sí, hace poco pasó eso. Hace como medio año de pronto, mi hija se hizo el ADN y resultó una hermana mía. Y tiene las mismas características. Una chica así como la mía, se casó con un griego, se parece un poco a mí. Fue algo bien chocante. No en mal gusto, sino fue sorpresa y a la vez también bonito porque me gustó saber que tenía una hermana por parte, bueno, no era propiamente hermana, medio hermana, pero sí muy parecida. Sí, 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 sí. Pero después ya no. Ella se llama Lilia, Lilia Ramírez. ¿Vive? Sí. ¿En Bogotá? No, no, ella está en Nueva York. ¿También te la llevaste para allá? Sí, señor. Listo, Margarita. Expectativas. ¿Qué esperas lograr hoy? Dejar los miedos. ¿Los quiere dejar o los retiramos? Si usted me dice quiero dejarlo, yo los dejo. No, quiero retirar los miedos. Quiero retirar los miedos. La tristeza, el dolor. Ventico, retirar los miedos. Las tristezas también las retiramos. ¿Todas o le dejo alguna? Todas. Listo. No quiero más estar en Navidad. Estaba mucho tiempo triste, no sé. No, retiremos entonces. ¿Dolor? Mucho dolor, no sé, me acompaña mucho. Ah, dolor emocional. Dolor emocional, sí. Dolor emocional. ¿Lo sacamos también? Sí, por favor. Cuatro. Quisiera llegar a ser un poco feliz, feliz. ¿Y por qué un poco? O mucho. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Quiero ser feliz. Aunque si usted me dice que quiero un poco, yo le pongo apenas un poquito. No, no, yo quiero mucho ser feliz. Ah, bueno, ser feliz. Cinco. Tener más concentración para, no sé, para ser en esa búsqueda como espiritual. ¿Y cómo sabe cuándo encuentra? No sé. Supongamos que si está buscando el espiritual. Nunca la encuentro. Eso es lo que no tengo concentración. No, no es que sea concentración, lo que pasa es que no sabe cómo es. Exacto. Entonces, no sabe cuándo lo va a encontrar. Así mismo, tal vez sí es eso. ¿Cómo buscó yo una cosa que ni sé qué color tiene, ni qué forma, ni qué tamaño? ¿Cómo sé que ya la encontré? Exacto. Sí, señor. Algo así. No sé qué estoy buscando. Exacto. Ahora yo le voy a buscar el que lo encontré primero. Dice, ¿qué? Tan divino. No sé qué estoy buscando. Listo. Seis. No sé, tal vez dejar de cometer errores, 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 no sé, con... ¿Lo sacamos también todos? Sí. Listo. Siete. ¿Con quién vives? Soy casada. Vivo con mi hija, la menor. Mi hija menor. ¿Cómo se llama? Kelly. ¿Qué? Lee. Ajá. ¿Y qué pasó con el papá de Kelly? Él se murió hace poco. Ah, entonces, soy viuda. Bueno, es que yo me... o sea, la primera vez yo... Kelly es hija del primero. Exacto, sí. Yo tuve, de soltera tuve un hijo. ¿Es hija de quién, Kelly? Sin apellido, ningún nombre. Sí, de... de Lorenzo. Lorenzo. Ya murió. Ajá. Él murió ahorita, el... en septiembre... Perdón, agosto del 2018. Listo. Eso ya está claro. Lo de Kelly. Sí, es hija de Lorenzo. Ya murió. Ajá. Bueno. ¿Con quién estás casada? Estoy casada con Edwin. Esposo actual, Edwin. Ajá. ¿Cuánto llevas con Edwin? Ya, nos casamos en el 2013. ¿Seis años? Trece, sí. Llevamos seis años. Casados, pero juntos como siete ya. Listo. Ahora sí. Y vives con Edwin también. Sí, señor. Yo con mi hija menor y Edwin. Listo. Continuamos. ¿Culpas hay? Muchas. Muchas culpas. Ajá. ¿Rabias, enojos, resentimientos? De pronto sí he manejado... He hecho antes, pero de pronto también lo he arreglado un poquito. Pero de pronto sí, con mi mamá. ¿Rabias con mi mamá? Ajá. ¿Rabias con mi mamá, con las cosas que de pronto me pasaron en mi niñez? Sí, de pronto un pasado que nunca me ha dejado... Pasaron cosas en mi niñez. Vivir bien. Entre comillas, abusos. Muchos. Muchos abusos. Listo. Eso ya pasó. Vamos a comenzar entonces. ¿Quién se ha muerto? Yo me crié con mi abuela. ¿Me crié con mi abuela? Yo me crié toda la vida, hasta los trece, catorce años, algo así. Con mi abuela. ¿Cómo se llama? María de la Cruz. María de la Cruz. Que ya murió. Sí, ella murió hace ya veinte y pico o treinta años, algo así. En el mil ochenta y siete murió. Listo. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién más te quiso que ya murió? ¿Un tío, una tía, el abuelo? Que ya murió el papá de mi hija, que fue Lorenzo, mi abuela, que fue la que ya mucho me quiso. Y, ¿no? Una más, en realidad. Listo. Pero vamos a comenzar a ver que salí, ¿no? Bueno, sí, señor. Recuérdalo. Siéntelo. Cinco. Los golpes que mi mamá me daba. Mi mamá me da golpes. Fuertes. Sin razón. Quiero hablar con ella. Permítale a Lilia que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Lilia, ¿tú golpeas a la niña? ¿La golpeas para sacudirle el polvo o para que lo haces? Le está sacando los gases. Vamos, Lilia, dime, ¿para qué golpeas a la niña? ¿No es tu hija? Porque si no es tu hija, mucho menos tiene autoridad para pegarle a una niña ajena. Y si es su hija, usted la tuvo en la panza nueve meses. La niña es como usted la hizo. O sea que menos tiene razón para pegarle. Y te sigo preguntando, Lilia, si el celular te falla, ¿tú lo agarras a golpes para arreglarlo? Yo sé que no. Ahora sí, Lilia, ¿por qué razón golpeas a la niña? ¿Por qué razón golpeas a la niña? Y ella me dijo mentiras. ¿La golpeaste o no la golpeaste? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y para qué lo hiciste? ¿La querías matar? Tal vez la odiaba. ¿Y por qué odias a tu propia hija? No la tuviste aquí. No la hiciste tú. Ella dice que... ¿Fue producto de una violación? Sí, fue producto de una violación. Y yo pregunto, ¿el violador qué puso? Vea, el violador puso una cosa tan chiquita, tan chiquita, que hay que mirarla con un microscopio. Se llama espermatozoide, no se ve a simple vista. Eso puso el violador. ¿Y usted qué puso? Usted puso este cuerpo. Usted puso nueve meses. O sea, la niña es hija suya, no el violador. No había pensado en eso. Que ese man, lo único que puso fue esa cosita tan chiquitica, tan chiquitica. Ese man no fue el que hizo la niña. La niña es tuya. Yo pregunto, ¿la niña estaba unida a ti por un cordón umbilical o estaba unida a ese man? No lo sé. Piénselo bien. ¿De quién es la niña? ¿De ese man o de usted? Vea, no bote corriente. Eso no hay ni que pensarlo. Yo no me imagino a la niña en la panza de ese hombre. No me imagino a la niña unida por un cordón al ombligo de ese hombre. Es que no me pasa por la mente. Y no me pasa por la mente a ese hombre calmándole el hambre a la niña, dándole el pecho. Mejor dicho, eso sería hasta cómico. Entonces vuelvo y te pregunto, Lilia, ¿de quién es la niña? Mía. Exacto. Exacto. Estamos de acuerdo. Es tuya. Es tu hija. Ese hombre no puso nada. Entonces me hace el favor y abraza a la niña. Esa niña está necesitando ese abrazo. Y me le pide perdón por ese golpe que le dio. Sería como usted ahora agarrar a golpes al brazo izquierdo y una persona que la ve, oiga señora, ¿usted qué está haciendo? Aquí, golpeando este brazo izquierdo que se ha manejado mal. Es que este brazo izquierdo no lo quiero. Lo último que supe es que esa señora la llevaron para el manicomio. Imagínate, dándole el golpe al brazo izquierdo que no lo quería. Pues aquí ocurre lo mismo. Si ese médico no hubiera cortado ese cordón, ¿dónde estaría la niña? ¿A tu lado? ¿Estaban unidas? ¿Fue el médico el que la separó? Entonces, golpear a la niña es como golpear el brazo izquierdo. Igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pides perdón? Sí, que me perdonen. Eso sí es bonito. Pídale perdón porque es su hija. Mientras usted le pide perdón, yo tomo café. Perdóname. Perdóname, hija. Lilia, ¿la quieres abrazar? ¿Te ayuda? Por favor. Eso sí es bonito. Abraza a esa hija. Y te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Margarita es fea o es linda? Es linda. Entonces, dígaselo, que a ella le va a gustar. Muy linda. Es linda. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. También dígaselo. Salió a usted. Usted la hizo. Sí. Entonces, Margarita, siente ese abrazo tú también. ¿La perdonas? Sí. Perdóname, mamá. La quiero mucho. Entonces, mientras ustedes dos se reconcilian, yo tomo café. No. 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 ¡Suscríbete! Y voy a aprovechar para hablar con la abuela María de la Cruz Abuela, buenas tardes Te hago dos preguntas ¿Tu nieta Margarita es fea o es linda? Es hermosa Hermosa, díselo A tu nieta le va a gustar eso ¿Y tu nieta es inteligente o es tonta? Es inteligente Entonces también díselo Abuela Tu nieta es tu continuación, es tu extensión Tu nieta lleva tus genes por todas partes Pues necesitamos ayudar hoy a tu nieta Necesitamos retirarle los miedos que ella tenía ¿Me ayudas con eso? Sí ¿A qué tenía miedos tu nieta? A la oscuridad ¿Y cuál fue la causa, el motivo de ese miedo? ¿Alguien le encerró al oscuro? Tal vez sí Mucha soledad en su niñez Y maltratos Abuela, ¿y ella no tenía primitos y primitas con quien jugar? No, no muchos ¿Entonces qué se ponía a hacer la niña? Sola, jugaba con muñecas ¿Tú le diste alguna muñeca? Sí Muñeco ¿Y el abuelo jugaba también con ella o el abuelo no? No Pues abuela, no sé cómo vamos a hacer Pero a la niña hay que retirarle todos esos miedos ¿Tú estás en la luz? ¿Has estado con tu nieta? No ¿Estás en la luz? ¿O en la oscuridad, abuela? No, en la luz Estás en la luz Entonces pide permiso a la luz para ayudar a tu nieta Necesitamos retirarle el miedo que tenía la oscuridad Llévala a ese momento en que se originó el miedo La causa Si de pronto fue que abusaron de la niña También llévala a ese momento Porque necesitamos revivirlo para sanarlo, para retirarlo Margarita, recuerdas de cuando estabas niña Alguien abusó de la niña Sí Bien Vamos a mirar si esa niña existe Porque si no existe Ya podemos tirar eso a la basura Miremos si este cabello que estoy tocando acá Es el de la niña Observa si... No, no es el mismo, es distinto El de la niña lo cortaron muchas veces y lo tiraron a la basura Observa si esas muelotas grandotas que hay en tu bocota Son los dientes de la niña No No, no son Cualquier odontólogo certifica que no Observa si este esqueleto grande Talla 57 Estos huesos que estoy tocando acá por todas partes Observa si este esqueleto grande es el pequeño de la niña No No No, el de la niña era pequeñito y este es grande No es Observa si este forro de piel que estoy pellizcando aquí Es un forro size 57 Talla 57 El de la niña era un forrito talla menor Small Mira a ver si este forro es el de la niña No No, ¿qué va a ser? Este es un forro grande Bien Observa si esos pechos que tienes ahora Son los pechos Que tenía la niña No, la niña tenía un par de botoncitos Eso era todo lo que la niña tenía Y tenía una rayita Eso era todo lo que la niña tenía Una rayita y dos botoncitos Ahora sí Ya por lo menos sabemos que no fue de ti que abusar Fue de la niña Pero resulta que esa niña no existe Hace rato que la naturaleza la desintegró Ya no existe Aunque la busquemos no la encontramos No Entonces para qué justificar Seguir guardando esa rabia Ese resentimiento Esa impotencia De algo que pasó hace ya más de 50 años Y que ya no existe ¿Tiramos a la basura? Sí De una vez a la basura con eso Guardando cosas viejas Fuera con eso Out Hágale limpieza total a eso Pase la escoba El trapo El jabón del amor El champú de la alegría Que eso quede bien bonito Ya Listo Ahora vamos a ver si encontramos más abusos Para que también los limpiemos Que eso quede bien bonito Y ahora vamos a ver si siento más Que eso quede bien bonito Y ahora vamos a ver si Que eso quede bien bonito Bien Vamos a ver si Golpes, más golpes ¿Quién le está golpeando a la niña? El papá de mi hijo El papá de mi hijo, el mayor ¿Cómo se llama? Alejandro Se llama mi hijo ¿Y el man ese se llama Alejandro? No ¿Cómo se llama? Agustín 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 Pues quiero hablar con Agustín Agustín ¿Cuánto tiempo más o menos llevas con Margarita? No mucho No mucho O sea que hace poco la conociste O sea una desconocida que estás conociendo ¿Y cómo te parece fea o linda? Fea ¡Qué pillada te pegué! ¡Qué pillada te pegué Agustín! Fea Y resulta que con esa fea Resolviste tener tu hijo Tu hijo ¡Qué pillada te pegué! Dijiste fea porque estás enojado con ella Quién sabe por qué Pero cuando la buscaste era porque te parecía linda Porque dudo que con una fea Hayas tenido a tu hijo Ahora sí Agustín ¿Qué tienes que decir para esa pillada que te acabo de dar? Vuelve y te pregunto ¿Es fea o es linda? A ver qué vas a decir A ver en qué más te pilló Ya por lo menos lo estás dudando para responder Pero El silencio otorga Linda Ahora sí explícame qué te pasó con esa linda Mamá de tu hijo ¿En qué falló la relación? No sé No sabes ¿Tú te drogabas? ¿O te emborrachabas? Era joven tal vez Muy joven Estaba muy joven Bueno Pues ya sabes que te equivocaste Ya sabes que perdiste una mujer joven Bonita, inteligente Mamá de tu hijo La perdiste ¿Qué quieres que esa joven bonita, inteligente te perdone hoy? Todo el daño ¿Qué le hice? Entonces hágale Mientras usted le pide perdón Yo tomo café Y ya Dese la pela Como decía mi abuelo Ya la perdió Por bobo Ya otro Tiene hoy ese corazón Pero ¿qué vamos a hacer? Cometiste el error Alejandro Te equivocaste Eh, Agustín Y sí, te equivocaste Porque en cierta forma Perdiste a tu hijo también Entonces pídale perdón Mientras yo tomo café Perdiste a tu hija ¡Gracios! Y en la actualidad Agustín cae de tu vida ¿Lograste conseguir otra mujer bonita como la que tenías? Agustín, ¿lo lograste? ¿Consiguiste otra aunque fuera parecida? No Pues afortunadamente esa belleza que perdiste sí está organizando su vida Se encontró un hombre que más o menos la valora ¿Qué más quieres tú que esta belleza te perdone? El daño tan grande que le hice Pero tampoco fue tan grande De golpearla Ah no, eso sí Pero así que uno diga tan grande como que la mataste, no Pero pídale perdón Margarita, ¿lo perdonas? La perdono Eso sí es bonito, perdona Agustín, ¿qué más quieres que esta belleza te perdone? Nada, nada más Bien, entonces despídete de esta belleza porque va a continuar el proceso con ella Margarita, despídete de Agustín Y ahora ve profunda, muy profunda a otro momento en el que te sentiste mal Margarita, despídé de Agustín No, no, ¡gálo cuando ¿Qué encontraste? Intenté quitarme la vida. ¿Puedo saber por qué pensaste en eso? Pensé que ya no valía nada. Pues yo le voy a preguntar a tus futuros nietos si su futura abuelita vale o no vale. Esos nietos que pensabas dejar huérfanos de abuelita. Yo les pregunto. ¿Su futura abuelita vale o no vale? Mucho. Mucho. Abuela María de la Cruz, ¿tu nieta vale o no vale? Mucho. Pues Margarita acabas de perder. Hicimos votación y por unanimidad total vales mucho. Perdiste. Y no tienen más remedio que aceptar la votación. Entonces, ¿te perdonas por haber pensado en quitarte la vida? Me perdono, sí. Eso. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. ¿Qué colocaste? Un jardín. Un bosque con muchos árboles verdes. Una belleza. Muy bonito que era ese bosque. Ahora con ese bosque en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ahora con ese bosque en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ahora con ese bosque en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? La pérdida de mi abuela. Pues me hace el favor de retirar la tristeza porque ya sabe que no la perdió. Casa a poner donde estaba esa tristeza sin base fundamental. ¿Ponemos a la abuela? Se recuerdo, sí. Listo. Entonces coloca a la abuela. Ahora con eso tan bonito ya en tu corazón, en tu mente. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Gracias. 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 Maravilloso. Ahora busca profunda a ver si encuentras alguna tristeza. busca algún dolor emocional. que se encuentras una tristeza. Especialmente. 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 Y especialmente. ¿Encontraste algo? No. Entonces ahora sí, déjame otra vez con la abuela. Abuela María de la Cruz Tu nieta quiere ser feliz Así pues, que dale gusto a tu nieta Tú la quieres mucho y como ya te dije Ella es tu extensión, tu continuación ¿Acaso no están aquí tus genes? Y aquí, y aquí, y por aquí Están por todas partes Así pues abuela, que necesitamos una nieta bien feliz La más contenta de todas las alegres ¿Qué pone contenta tu nieta? ¿Albera, todos bien? O sea, muy difícil Eso ni siquiera Dios lo ha logrado Mire todos los hijos que tiene Dios Todas criaturas de Dios Y unas están violando Otras están robando Otras están cayendo en un edificio Otras están muriendo en un tsunami Otras están en un tiroteo en Miami O sea, ni siquiera Dios ha logrado eso O sea, que esa felicidad De ver a todos bien para estar feliz Es inalcanzable Porque unos estarán bien Pero otros están tristes O otros están con miedo O otros tienen que ir al colegio Entonces imagínate Cuando los ponemos de acuerdo a todos Para yo poder ser feliz Eso es lo que los gringos En una película llamaron Misión imposible Cuando uno va a montar en un avión Y está a punto de decolar Alguien en la tripulación dice En casos de despresurización de la cabina Caerán automáticamente Las máscaras de oxígeno Colóquese usted primero la máscara Antes de ayudar al que tiene a su lado Primero yo Segundo yo Y al tercero los demás Muchas gracias ¿Qué encontraste? ¿Qué más haría feliz a Margarita? La flor linda del jardín, las flores Margaritas Sí, muchas Tú llenas tu corazón y tu mente de flores Margaritas ¿Qué más te haría feliz? Una muñeca grande, bonita La tranquilidad La tranquilidad Entonces, encontremos que intranquilizaba a Margarita 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 ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Visualiza Visualiza Si con todo lo que Margarita tiene en la actualidad Ella puede estar tranquila Sí, mucha Eso Entonces, coloca mucha tranquilidad Por lo tanto, coloca mucha felicidad Mucha, mucha, mucha Que sobre Que se desborde por todas partes Que salga por todos los poros Ahora Ahora que estás llena de tranquilidad Llena de felicidad Observa Si salió la rabia que antes tenías con tu mamá Mucha Mucha Listo Siento rabia Maravilloso Ahora, recuerda tu niñez Quiero darme cuenta Que viene a tu mente Que recuerdas Como sientes tu niñez Mientras lo haces Yo tomo café Observa Observa ¿Cómo fue tu niñez? Por la cara que estás poniendo veo que fue una niñez feliz Linda Una niñez linda Una niñez picarona Entonces, disfrute esa niñez Gózala por todas partes Mientras sigo con el café Disfrute esa niñez tan linda que tuviste Mi abuela me compraba unos vestidos muy lindos Jogando Jogando Abuela, ¿tenías más nietos? Sí Abuela, dime la verdad De tus nietas ¿Cuál era la más linda? ¿Cuál era la más linda? Ya me contestaste Mi Margarita Ya me contestaste El mismo me di cuenta Mi niña ¿Quieres abrazar a tu niña? ¿Te ayuda? Es mi niña pequeña Anda abuela, abraza a tu niña pequeña Abuela, yo ya terminé la terapia, lo que tenía que ayudarle a tu niña pequeña Pero tú conoces a tu niña pequeña A tu niña linda Mucho más que yo Observa si falta algo más por sanar en tu nieta Todo está bien Ya todo está bien Entonces abuela, te pido el último favor Que seas tú la quien despierte hoy a tu nieta Bien feliz, bien contenta, poderosamente alegre ¿Te encargas de eso? Sí Bien, entonces yo espero aquí a que tú lo hagas ¿Cómo estás doctor? Muy bien, muy bien Muy bien ¿Cuántos minutos más o menos llevas en esta camisa? No, no sé Me siento bien ¿Te sientes bien? Me siento liviana ¿Más liviana que una pluma sevillana? Me siento muy bien doctor Sigue ahí sentada Sigue ahí sentada, que afán tiene de levantarse A ver, ¿qué más sensación hay? Felicidad Mucha felicidad, mucha tranquilidad Paz Siento... Me siento mejor Perfecto Perfecto Siento el cuerpo más... Más alto Más... Relajado Entonces ahora sí te hago la pregunta Que le hago a todas las livianas Como una pluma sevillana Si te cubro con cuadritos ¿Lo permites compartir? Perfecto Entonces ahora sí a más suspender Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre Va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 14 92 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Aplausos 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 Las visitas que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos en canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas